Esto es Proyecto Sonidero.com Saludando a Paul Díaz de Sonido Diplomático ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿Nada tienes? ¿Nada males? ¡Sagroso! ¿Cómo se llama? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Tanto tienes, tanto vales, nada tienes, nada vales Es un dicho conocido que refleja una verdad Quisiera no tener... ¡Solo para calaquín! ¡Y ver si yo te pienso! ¡Del Peñón de los Baños! Todo me han dicho que siempre has tenido un precio ¡Sabroso! Para sonido con clase de Hugo Luna ¿Cómo se llama? ¡Allí! ¿Qué crees que tan solo van en busca de placeres? Saludando a Sonido Dani, Raza, Latina Discos, Anita, Zarco Y Tocayo Ramón, Gonzalo Cielcano ¡Machagoso! ¡Machagoso! ¡Canga! ¡Machagoso! ¡Oye, mujer ingrata! ¡Sabroso! ¡Mirapay! ¿Cómo se llama? ¡Tanto tienes, tanto vales! ¡Nada tienes, nada vales! ¡Tanto tienes, tanto vales! ¡No tienes, nada vales! ¡Tanto tienes, nada vales! Mujeres que buscan un premio, tienen el depresión Amor puro y verdadero, no Los quince años de la cigarita, prenda Tanto tienes, tanto vales, nada tienes, nada vales Tanto tienes, nada vales Y que la olla, que yo te pongo el foco Venga a su sabor, venga a su sabor Orquesta Salú, Patoñito, Waldo, Jocelyn Y Henry, Poyito Tanto tienes, tanto vales, nada tienes, nada vales Tanto tienes, tanto vales, nada tienes, nada vales Tanto tienes, tanto vales Aquí está Jacqueline, Jonathan Tanto tienes, tanto vales, nada tienes, nada vales Para Cristian Antonio, disfrutando el baile con Tanto tienes, tanto vales Mujeres que buscan un premio, en mi vida Tanto tienes, tanto vales, nada tienes, nada vales Tanto tienes, tanto vales, nada tienes, nada vales Esos tromones Esos tromones Esos tromones Esos tromones Orquesta Mujeres que buscan un premio, en mi vida Mujeres que buscan un premio, en mi vida Mujeres que buscan un premio, en mi vida Tanto tienes, tanto vales, nada tienes, nada vales Quisiera no, quisiera no, quisiera no, quisiera no, quisiera no tener nada Y yo te intereso, por que a mi todos me han dicho que siempre has tenido Estoy realizando Tanto tienes, tanto vales, nada tienes, nada vales ¿Se va? Tanto vales, nada tienes, nada vales Si sientes que algo raro está sucediendo Es el cambio que hemos dado Sonido, la changa La segunda es el llanto de la tortuga Vamos a bailar esta noche con Ramón Rojolá La segunda es el llanto de la tortuga Todo el mundo en la pista de baile Salo para los petroleros Del Peñón de los Bayos Sabrosos Mucho ritmo, mucho sabor Changa Sabrosos Ahí está la gente de San Juan de Aragón Así se baila Así se goza En esta colonia Colonia Ciudad Cuauhtémoc Gracias a todos los meseros y meseras Por toda la atención A ver si le caen con las propinas Como Estos meseros vienen importados Desde la colonia Vallejo Meseros Vallejo Un changazo Chanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanch y su esposita Saludos Ramón Cordiales de Tijuana para Amigos Balos de Tepito el ballet parking de Sonido Lada Sigue ¡Ajá! ¡Puero ritmo y puro sabor! ¡Dice! ¡Último cachito, último cachito! Para mi hijo, Dani Daniel Cóndors, Sopas Fármacos de la 12 El dúo dinámico Que quiere el tema de detenerla ya ¡Qué bonitas salsas! ¡Eh! ¡Ahí! ¡Dani Danieli! ¡Mi nieto! ¡Arristación Los Cóndors! ¡Ejidos de San Juan de Aragón! ¡Canga! ¡Están orizando! ¡Están orizando! ¡Eso abraza! Para el Pitoi Y los mimos de la Panamericana Es el Gaiser Sonido Chester Oswaldo Medoya O Chagasas Chang, 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 chang ¿Se va? ¿Se va? Esto es Proyecto Sonidero.com